Bueno, no sé si me veis, espero que me veáis, aquí estamos nuevamente en los talleres online Tenemos unos pequeños problemas de conexión con la velocidad del internet Si es así, si no lo veis correctamente, pues ya me enteraré luego De momento vamos a grabar este programa especial en directo desde mi casa Para todos vosotros y también en continuidad de un tema que ya habíamos comenzado hace un par de semanas atrás Con un tutorial que hizo Jaime sobre Green Screen Y hoy vamos a continuar con la misma técnica que es el Chroma Key Pero con una adaptación a lo que podemos conseguir en casa Para poder utilizar, digamos, para poder montar un estudio pequeño de Chroma Key en nuestra casa Y para eso vamos a empezar primero que nada explicando un poco de qué va la técnica Todos los alumnos nuestros, tanto los chicos del Liceo Francés, del Colegio Alemán y del Colegio Italiano A quien saluda ahora Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que estéis todos muy bien y que vayáis sobrellevando lo mejor posible el encierro Ya llevamos 32 días aquí en casa Nos adaptamos como podemos Nosotros también nos pilló este tema del coronavirus Pues un poco con nuestros equipos distribuidos por distintos colegios Hemos ido pudiendo recuperar algunos de los equipos Seguramente que los próximos programas van a ser con mejor calidad Esperemos que así sea Y también esperemos que en este momento estemos en directo Parece que sí, que sí que estamos emitiendo en directo en este momento Y lo que os voy a contar en principio es la técnica del Chroma Habíamos visto que en nuestros talleres hemos hecho muchas pelis con la técnica de Chroma Key Que en realidad es la utilización de una pantalla de color verde Una tela verde que iluminamos Y donde nosotros nos ponemos por delante de la tela verde Hacemos las actuaciones y luego de una forma digital Se quita el color verde y se puede aplicar un fondo Que puede ser pues el adecuado para la película que estemos realizando Nosotros hemos hecho adaptaciones de cuentos infantiles Como La Cenicienta, El Gato con Botas, Caperucita Roja Y tantas otras adaptaciones Siempre utilizando esta técnica en el estudio que montamos en los colegios Que básicamente consta de una tela verde grande de fondo Que iluminamos con unas luces blancas de LED Y que además por delante de esas luces Nos ponemos, digo, de esas telas Nos ponemos nosotros los actores Y también iluminamos a los actores con otra iluminación Con lo cual es un formato bastante, digamos, costoso Y difícil de hacer en casa Por eso, obviamente, la adaptación que vamos a hacer hoy Es montar nuestro propio taller Nuestro propio estudio de Green Screen Con lo que tenemos disponible en casa Vamos a hablar entonces, primero que nada Un poquito sobre la historia de cómo nació esta técnica Es la técnica del croma Aunque no lo creáis Ya tiene unos 80 años Las primeras películas que se hicieron Al principio realmente no tenían una gran calidad Pero ya en el año 1940 Hay una película que se llama El Ladrón de Bagdad Está en YouTube La podéis buscar Está en español Y ahí vais a ver la primera película Donde la técnica del croma Realmente dio su resultado Al punto tal que Esa película ganó un Oscar A los mejores efectos especiales En el año 1940 Como os decía Hace 80 años atrás Me gustaría poder mostraros esa película Lamentablemente no tengo la posibilidad De hacerlo con gran calidad Muchas de las cosas Que vamos a estar comentando En el taller de hoy Las voy a apuntar luego En un siguiente vídeo Donde vamos a aprender Exactamente Cómo hacer la postproducción De nuestros vídeos Que hacemos En la técnica del croma Por eso Os voy a mostrar primero Lo que tengo aquí Yo montado Vamos a verlo aquí Me voy a ir acercando Voy a cambiar A modo Cámara Para el otro lado Y vale Voy a mostraros entonces aquí Tres opciones Que tengo en mi escritorio Para realizar la técnica Del croma key Vale En una de las En la izquierda Como veis Tenemos una pequeña tela De color verde A su derecha Una cartulina De color rojo Y aquí Tengo una cartulina De color azul Con la cual También podemos Hacer esta técnica Aunque la técnica Es conocida muchas veces Con el nombre De green screen Green screen En realidad Es una expresión en inglés Que significa Pantalla verde Y no necesariamente Es la pantalla verde Lo que Lo que nos permite Hacer la técnica del croma Ya que la técnica del croma En realidad Lo que permite Es reemplazar Un color El color de fondo Por una transparencia Que luego podremos Utilizar Para reemplazar Como decía Ese fondo Por otro fondo digital Yo aquí tengo Vamos a ver Vamos a encender Aquí las luces Como veis Voy a ir encendiendo A ver Esperad un segundo Que vamos a poner esto En el trípode Perdonar los movimientos De cámara Estamos tratando De adaptarlo Lo mejor posible Vamos a dejar Esto aquí Vale Vamos a dejar Un poco esta cámara Ahí está Vale Perfecto Bueno Como veis aquí En la pantalla Tengo En esta zona Una pequeña Tela verde Que he recortado Podéis usar vosotros Si tenéis una vieja camiseta O un trozo de tela O incluso una valleta Cualquier cosa Que sea de color verde Podéis utilizarlo A la derecha Puse una cartulina De color rojo Y aquí Contra la pared Tengo como decía Una cartulina De color azul Cualquier color Puede ser reemplazado En la técnica De chroma key Lo que pasa Que normalmente Se utilizan El verde O el azul Porque son colores Que no existen Como pigmentos Puros En el En el cuerpo humano Y entonces Es mucho más fácil Introducir A los personajes Cuando estos personajes Son personas Vale En el caso De hoy Lo que yo he elegido Son algunos muñequitos Que tenemos aquí Y Vamos a hacer Alguna prueba Para que podáis ver Cómo funciona Vale Seguimos No sé si seguimos Dice reconectando Vale Espero que estemos Todavía conectados A ver Vamos a verificar esto Vale Parece que estamos Todavía conectados Entonces Como os decía Aquí lo que yo he hecho Fue poner Un Un trípode O mejor dicho Una maderita Para la fijación De mi tablet Y como En la técnica También Muy similar A lo que hacemos En la técnica De animaciones En este caso Tenemos que tener La seguridad De que nuestra Tablet O nuestro dispositivo Podemos usar también Un móvil Este lo más fijo posible De esa manera No se nos va a mover La cámara Y vamos a poder obtener Mejor calidad De nuestro rodaje Yo he elegido aquí Un par de personajes De Lego Un osito Y tengo otros personajes También por ahí Dando vueltas Y la idea Básicamente Es Vamos a encender Aquí una cámara La idea es que tengamos Entonces Por un lado La cámara fija Aquí lo vamos a poner En vídeo Y vamos a Vale Perfecto Ahí lo tenemos Ya preparado Para lo que podría ser Nuestro rodaje En este caso Los muñecos No los voy a mover Simplemente Los voy a dejar Como ejemplo Luego Como os decía Os voy a pasar Un vídeo Donde veréis Cómo vamos a transformar Nuestro vídeo Rodado Con la técnica De croma En Un vídeo Post producido Y Con fondos Digitales Vale Eso lo veremos En un siguiente vídeo Como os decía En el día de hoy Lo que vamos a hacer Básicamente Es Preparar Aprender a preparar Nuestro estudio De green screen Entonces Al fondo Tenemos la tela Tenemos El El Trípode O en este caso La madera que uso Para sujetar La tablet La tablet Bien fija Y entonces Lo siguiente es Enfocar A los personajes Vale Aquí los tenemos Enfocados Y ahora nosotros Lo que podríamos hacer Directamente Es empezar a rodar Pero antes de rodar Tenemos que tener en cuenta La iluminación Me voy a alejar un poco Para que lo veáis Yo lo que he usado Es un flexo Aquí tengo otro flexo Y entonces Con uno de ellos Iluminamos la tela Y Las opciones Que tenemos Para Para realizar La producción Son tres Podemos hacer Foto fija Podemos hacer Vídeo Y también podemos Hacer animación Vale Yo voy a salir Un segundo De esta aplicación Voy a entrar aquí En Emotion Es otra aplicación Que conocéis muy bien Que es la que usamos Para hacer Animaciones Y vamos aquí A New Movie Manual Start Vale Vamos a esperar Que vaya conectando Ahí ha conectado Entonces Lo que podemos hacer Nosotros ahora Por ejemplo Vamos a enfocarlo Primero Ahí está Bien enfocado Lo que vamos a hacer Ahora Es una brevísima Animación Os voy a mostrar Y luego Con esa animación Podemos aplicar El fondo digital Cuando pasemos Por otra Aplicación Que ya os enseñaré Más adelante Vale Entonces Aquí voy a hacer Una captura Voy a hacer Que el oso Se mueva un poco Otra captura Vamos a hacer Que Caperucita También se mueva Muy bien Vamos a seguir Sacando fotos Vamos a hacer Que el oso Como la persigue Y Caperucita Huye Se preguntarán Por qué A Caperucita La persigue un oso En un lobo Os lo diré Porque no tengo Ningún lobo Pero bueno Tengo aquí Este oso Que va a ser De actor Ya sabéis Cómo funciona La técnica de animación Es foto a foto Vamos a ir Haciendo las fotos Vamos Caperucita Que te pilla El oso Seguimos Caperucita Se va Y vamos a hacer Que el oso La persiga Esto es un ejemplo Muy sencillo Vosotros en casa Lo que tenéis que hacer Por supuesto Es una planificación Primero de la historia Que queréis Rodar Y luego Simplemente Bueno Ahí vamos a darlo Por terminado Vamos a dar Stop Y Stop Vale Como veis aquí Tenemos entonces Una brevísima Secuencia En la cual Caperucita Ve al oso Y sale corriendo Vale Podemos hacer Que sea un poquito Más lento Ahí Esto entonces Luego lo exportamos A nuestra Lidería De fotos Y ya tenemos Ahí un pequeño Vídeo Realizado Para luego Hacer la postproducción Como os decía En el capítulo En el taller De hoy Lo que vamos a ver Es las distintas Opciones que tenemos Para trabajar Con esta técnica En casa Y luego Os enseñaré Ya en un siguiente Vídeo Más completo Cómo hacer Esa postproducción De tal manera De que podemos Eliminar El fondo verde Y colocar Como decía Un fondo digital Vamos a hacer Lo mismo Vamos a movernos Un poco aquí Hacia la derecha Y vamos a ver Este ejemplo Con un teléfono móvil Como os comentaba Al principio Y si no os lo comentaba Ahora los estoy comentando En el día de hoy Lo que queremos hacer Es Producir Nuestros propios vídeos De tal manera Que Esperar Que vamos a Encender aquí Vale Perfecto Muy bien Aquí tenemos Pues lo mismo En vez de utilizar Una tablet Usamos un móvil Y No usamos Ni luces profesionales Ni usamos tampoco Una tela verde De gran tamaño O una tela De gran tamaño Sino que Utilizamos Para nuestro trabajo Pues Lo que tengamos Disponible en casa Ya sabemos Que las librerías Están cerradas Que las papelerías Están cerradas Y que la mayor parte De las tiendas Que no sean De alimentación O de O de cosas esenciales En este momento No están funcionando Pero Seguramente en casa Como os decía Tendréis O un Tendréis O una cartulina De color No necesariamente Tiene que ser verde Esto vamos a enfocarlo Vamos a poner aquí Este personaje Vale Ahí está enfocado Y entonces Ahora Lo que voy a hacer yo Pues es lo mismo Vamos a poner aquí En vídeo Ahí está Ahí Muy bien Y vamos a hacer Una pequeña Una pequeña animación De estos dos personajes Que son unas marionetas De dedo Aquí está Hola niños Como veis Aquí están oscuros Necesitamos Como os decía Una luz Para iluminar el fondo Ahí Y una luz Para iluminar A los personajes Puede ser Un flexo Como los que tengo yo aquí O también podéis situar Vuestro escenario De frente a una ventana De tal manera que Cuando hagáis el rodaje Tengáis la iluminación Lo más uniformemente posible Vale El color Que obtengamos De fondo Para nuestro Para nuestro escenario Determinará la calidad También con la que Podramos hacer el trabajo Entonces aquí Vamos a darle A vídeo Y ponemos a charlar Hola Aquí estoy Dando la cuarentena ¿Qué es una cuarentena? No lo sé Pero estoy pasándola Ah jajajaja Ah jajajaja Vale Lamentablemente No soy muy divertido Chicos Pero lo importante Es que tengamos el vídeo Vamos a ver ahora el vídeo Le damos stop Y aquí tenemos nuestro vídeo Con los personajes Vale ¿Por qué hemos elegido Un fondo de color rojo? Pues Porque principalmente No usamos Ningún personaje Que tenga Color rojo En ninguna de sus partes Bueno Quizás el pico naranja Tenga un poco de rojo Pero de todas formas No es muy similar Y podría ser Perfectamente válido Para reemplazarlo luego Luego tenemos otra posibilidad También interesante Os la voy a mostrar aquí Esperad un momento Por favor Mientras lo preparamos Vale Perfecto Aquí lo que tengo Aquí lo que tengo En el ordenador Es Fijar Es Fijar Lo que hice yo Con mi ordenador Básicamente fue Buscar una foto De color verde Ahí está Lo que hice fue Buscar una foto De color verde Y ampliarla En la pantalla Del ordenador ¿Para qué me sirve esto? Pues Para lo mismo exactamente Que habíamos hecho antes Y en este caso Nos permite la posibilidad La pantalla del ordenador De elegir cualquier color Vale Entonces Aquí vamos a poner De nuevo A estos maravillosos personajes Que son unas marionetas De dedos Aquí tengo Un Un león Y lo que necesito Pues es Como antes lo habíamos hecho Iluminarlos Tratar de que no haya reflejos Ahí está Vale Perfecto Y vamos a poner aquí Nuestros personajes Vale La técnica Es exactamente igual Que la que estábamos Haciendo antes Hacemos que los personajes Interactúen entre ellos Que conversen Que hagan lo que quieran Y como veis Hay una pantalla verde Pero también se ve Parte Del fondo De 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 mi oficina Y atrás está la cortina Y se ven unos cables Y un montón de cosas Pues eso Luego lo podemos eliminar Como os decía Os enseñaré Cómo hacer Cómo quitar Alrededor De De la pantalla verde Con Un par de aplicaciones Que son Bastante Sencillas de manejar Una de ellas Es Imuvie El Imuvie Ya incorpora Desde hace un par de años Atrás La posibilidad De hacer la técnica Del croma Y por otro lado También hay otra aplicación Que usamos En los talleres Que se llama KineMaster Que nos permite Como os contaba Pues También hacer La limpieza Del color de fondo Para poner el fondo Digital Finalmente Vamos a movernos Un poco por aquí Y vamos a hacer Exactamente Lo mismo Como veis Es una cartulina De color azul Vamos a tratar De iluminarlo Un poco mejor Ahí Y vamos a poner aquí Y vamos a poner aquí El otro flexo Para que ilumine A mis personajes Vale Fijaos que en este momento Hay una sombra Que está dada por esto Ahora vamos a quitar Esa sombra Y aquí tenemos Y aquí tenemos lo mismo Aquí están los personajes Hola chicos Bienvenidos al taller De cine Kids in black ¿Qué es Kids in black? Pues Son los niños De negro Son los niños Que hacen cine Los niños Hacen cine Bueno pues Como veis Aquí están los dos personajes Y lo mismo que antes Tenemos alrededor Del fondo De color azul La pared Pues Nosotros simplemente Hacemos este rodaje Con los personajes Que ellos aparezcan E interactúen Entre ellos Y luego Lo que podemos hacer Como os decía Es una vez que obtenemos La grabación Vamos a volver Sobre esta parte Que está aquí Una vez que tenemos La grabación Lo siguiente Que vamos a hacer Entonces Es llevarlo A una aplicación Y quitarle Digitalmente El fondo ¿Vale? Vamos a encender Un segundo aquí Acomodo de nuevo El trípode Vale Vamos a encender Aquí Vale Perfecto Entonces Vamos a cerrar Aquí Ya habíamos exportado Nuestro vídeo Y ahora vamos a abrir Aquí el iMovie Y os voy a enseñar Vamos a ver Vale Esperar un segundo Muy bien Vale Perfecto Aquí vemos el iMovie Vamos a ver Si quitamos Un poco de reflejos Ahí peor Bueno Vamos a intentar Que se vea Lo mejor posible Entonces Aquí en iMovie Lo que vamos a hacer Primero que nada Es buscar Algún fondo Por ejemplo Esto mismo Y en este fondo Que está aquí Vamos a intentar Aplicar Ese vídeo Que tenemos Esa animación Que habíamos hecho Vamos aquí A vídeo Y Vamos a tocar Ahí Y nos va a dar La opción De integrarlo Vale Vale Perfecto En este momento Tenemos Como veis Integrado Sobre el fondo Nuestro vídeo De caperucita roja Y el oso Vale Nosotros Tenemos que Quitarle Toda la parte De color verde Y para eso Como os decía Usamos La aplicación Que viene En green screen Directamente En iMovie No lo voy a hacer Ahora Porque lleva Un tiempo Ya os lo digo Que os voy a pasar Ese vídeo Terminado En un siguiente Capítulo Y también Tenemos la opción De hacerlo Con otra aplicación Que se llama KineMaster Esperad un segundo Vamos a abrir aquí Vale Vamos a intentar Hacer aquí Este mismo trabajo Vamos a poner Vídeo Y Yo voy a hacer Un movimiento Vale Se ve mi mano Pero no importa Vale Ahí está el personaje Que se está moviendo Vale Vamos a hacerlo así Como que está cabalgando Y vamos a Guardar ese vídeo Ahora vamos a abrir La aplicación De iMovie Primero Vamos a abrirlo Y vamos a intentar Hacer por lo menos Un brevísimo ejemplo Como os decía Para que lo veáis Y ya luego Os mostraré La técnica Más desarrollada Porque Lleva bastante Más tiempo Del que Podríamos imaginar Vamos a buscar Un fondo Mira aquí mismo Este que pone aquí Esto Comedy Club Vale Pues esto mismo Aquí tenemos entonces Este va a ser Nuestro fondo digital Vale Aquí esta parte Que dice Comedy Club Y lo siguiente Que vamos a hacer ahora Es Traer el vídeo Que acabamos de hacer Que está aquí Vale Y aquí Le vamos a Ups Perfecto Perdón Un segundo Perdón Aquí está Vale Como veis Se ha abierto Una opción Que pone Pantalla Verde Azul Esta es la que vamos a elegir Para que lo aplique Y ahí está aplicado Vale Entonces En este momento Tenemos A la animación Que he hecho yo Vamos a moverla hasta aquí Y fijaros Ya lo he hecho Automáticamente De tal manera Que ahora lo que se ve Es el muñequito Que está cabalgando Sobre este fondo Vale En vez de usar ese fondo Teníamos que haber usado Un fondo de un campo O lo que fuera Es muy sencillo Lo hace automáticamente La única La única pega Que le podemos poner Es que lo aplica Directamente En el sitio Donde nosotros Donde nosotros Lo hemos Digamos Colocado No se puede mover Por el escenario Para moverlo Por el escenario Utilizaremos otra aplicación Que se llama KineMaster Que como os decía Ya os explicaré En un siguiente En un siguiente Programa especial Cómo hacer esto ¿Vale? Queremos nosotros Aplicarlo en otro fondo Simplemente Lo que tenemos que hacer Es venir aquí Y buscar Otro fondo Vale Vamos a buscar Una foto Esperar un segundito A ver Multimedia Fotos A ver si tenemos Algún fondo Que nos pueda resultar Adecuado Para esto Vale Vale Por ejemplo Esto aquí Vamos a usar esto Vale Bueno aquí hay una foto Fija De Mis hijos Andando en bicicleta Pero Vamos a agregarle Aquí encima Este mismo fondo Y simplemente Lo podemos desplazar Y lo colocamos aquí Vale Entonces ahora Pues tenemos Le damos play Y tenemos el caballito Que está en este momento Moviéndose Vamos a poner Ahí el volumen Es muy sencillo Como veis Es algo muy fácil De hacer Y aquí Bueno Tiene un poquito Más de realismo Porque parece Que está en el camino Andando Pero bueno Es simplemente Como os decía Uno de los ejemplos Que tenemos Vamos a hacer ahora Un rápido repaso La clase Está ya en 28 minutos Vamos a acabar En media hora Y vamos a hacer Un repaso Entonces De lo que habíamos Realizado En el taller De hoy Vale Como os contaba Al principio Tenemos entonces Cuando Querramos hacer Nuestra producción De Green Screen Un trocito De tela Un trocito de tela O puede ser Una cartulina En este caso Este trozo de tela Es más o menos Del tamaño De una cartulina Tres Más o menos Y yo lo que voy a poner Aquí Pues es Este cochecito Que está aquí Y aquí Y aquí van los tres cerditos Ahí vamos a poner Los tres cerditos Muy bien Vale Entonces Vamos a hacer De cuenta Que lo que queremos Realizar Es una Secuencia En la cual El coche Este va pasando Por aquí Hasta Hasta el final Y simplemente Lo que tenemos Que hacer Es Primero que nada Poner la cámara Vamos a poner La cámara Nuevamente Ahí está Vamos a alejar Un poco Ahí está Perfecto Entonces Lo que tenemos Aquí es El fondo Con la tela Pegada Hacia Hacia El fondo De mi escritorio Como veis Y si no os lo comento Es un escritorio pequeño No No hace falta Una gran superficie Si que es verdad Que tenéis que tener cuidado De que el fondo Donde lo pegáis Os quede firme Y por otro lado Cuando pegáis Utilizad Si tenéis en casa Este tipo De cinta Que es cinta De carrocero Cinta para Para pintor Que Cuando la retiráis No deja marcas En la pared Porque tampoco Es cuestión De que luego Quede todo marcado Y os regañen Vuestros padres Vale Entonces Primero ponemos La tela verde La iluminamos Con un flexo Y con otro flexo Podemos iluminar Desde atrás A los personajes Y luego Simplemente Es cuestión De hacer Que nuestro Círculo Vaya pasando Vale Y ya está De esa forma Podemos hacer Nuestro pequeño Ejercicio De green screen Yo os recomiendo Que lo toméis Con mucha calma Porque realmente La preparación No es Muy 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 Sencilia Aunque tampoco Es complicada Pero como os digo Son tres puntos A tener en cuenta La tela La cámara Bien fijada Para que no se mueva O la tablet Para que no se mueva O también Como os dije Podéis usar El móvil De vuestros padres O cualquier O el móvil Que tengáis en casa O una tablet Que tengáis en casa Y finalmente Pues La iluminación Vamos a alejar Ahora un poco más La cámara Para ver todo Como queda Vale Este sería Más o menos El escenario Que vamos a tener Cuando hagamos la animación No es Demasiado difícil Conseguir una cartulina De color Lo que tenéis Que tener en cuenta Por supuesto No lo dije Creo Pero es algo Súper importante Para tener en cuenta Que Los personajes Que utilicéis Para poner Sobre el fondo Deben tener colores Que no Estén incluidos En el fondo Es decir Si usamos Una tela verde No podemos usar Personajes Que tengan nada De color verde Ni la ropa Verde Ni los ojos Verdes Ni nada De color verde Porque al hacer Desaparecer el color Desaparecerá también El color Del personaje O la parte Del color Del personaje Que hayamos elegido Por eso Tenemos la opción De usar Un verde Un rojo Un azul O como os había Mostrado antes Yo en mi caso Lo que hice fue Poner En mi ordenador Un fondo De pantalla De color verde Pero podéis elegir Cualquier otro color Cuando más grande Sea la pantalla Cuanto más grande Sea la tela Más posibilidades Tendréis De incluir personajes Incluyendo a vosotros mismos Vale Voy a dar vuelta Voy a dar vuelta A la cámara Esperar un segundo A ver A ver Vamos a intentar Dar vuelta A la cámara Ahí está Vale Perfecto Bueno Mirar Voy a intentar Situarme Alejando la cámara Y ponerme aquí Yo Como veis Mi cabeza Vale Podría perfectamente Hacer una grabación De mi cabeza Y luego Podríamos hacer Desaparecer Todo esto Que está aquí alrededor Que forma parte También del video Lo podemos quitar En postproducción Como os dije Esa parte La vamos a ver Más adelante En un video Que no va a ser online Sino que lo voy a colgar Directamente Ya postproducido Para que no tenga Pues esta Esta posición Esta digamos Esta calidad Bastante floja Mirar Me pongo aquí Vamos a alejarlo Un poquito más Y aquí podemos hablar Vale Me queda cortada La cara Lo cierto es que Tendría que ponerme Más cerca O alejar esto Un poco más Pero yo no tengo Mucho espacio aquí De todas formas Si que podría hacer Lo que os dije antes Vuelvo a coger Los muñequitos Bueno No sé si me estáis viendo Mi En mi pantalla Dice que está Reconectando todo el tiempo Es posible que me haya pasado Media hora hablando Y ninguno de vosotros Me hayáis visto Son cosas del directo Y como veis Aquí nuevamente Pues tengo la posibilidad De hacer esta interacción Entre los muñequitos Usando un fondo De pantalla verde Del ordenador La ventaja que tiene Usar un El ordenador de fondo Pues está muy clara Que no solamente Tenemos la posibilidad De usar un color El color verde Sino que podemos usar Cualquier color Si yo en este momento Quisiera usar Por ejemplo Hacer una animación Con este personaje Que es Un lego Es una chica de lego Que está vestida De color verde Pues si la usara aquí Me quedaría transparente Todo el cuerpo Igual que estos muñequitos Que tengo aquí en la mano Que son Son de color verde Pues también Quedarían Completamente Desaparecidos Por eso Si usamos color verde Vamos a girar esto Un segundo Si usamos un color verde Para hacer el personaje Entonces Por ejemplo Aquí Veis Este pequeño Muñequito Del coronavirus Que hizo mi hija Fijaos Que tiene Color verde Color blanco Negro Y amarillo Si yo quisiera utilizar Un fondo verde Me desaparecería Si usara un fondo De color Azul También me desaparecería Parte de él Pero en este caso Uso un fondo rojo Y simplemente Es cuestión luego De quitar el color rojo Y reemplazarlo Por otro color Vale Y ahora vamos a situar La cámara nuevamente aquí Esperad un momento Aquí estamos Vale Y Ahí está Bueno pues Entonces Hasta aquí Uy casi me mato Hasta aquí llegamos Con el Con el taller de hoy Espero que estéis Sinceramente Espero que estéis ahí Ahora lo voy a ver El video va a quedar Colgado en el canal De youtube Por debajo Voy a poner Pues los nombres De las aplicaciones Que vamos a usar Para hacer la postproducción Pero básicamente Lo que queríamos hoy Era que tuvierais Una La posibilidad De hacer Vuestro pequeño Estudio de croma En casa Y vuestras propias Vuestros propios Trabajos luego De postproducción Es decir Lo que me gustaría Quizás que hagáis Los alumnos del taller Es montaros Algo similar a esto Ya veis que Lleva su Su tiempo Pero no es nada Tampoco demasiado complicado Tenéis la opción Del fondo De pantalla Del ordenador Una cartulina De color O incluso Una camiseta Una valleta Cualquier cosa Que tenga Un color Que luego vamos a hacer Desaparecer Y por supuesto A la hora de elegir Un personaje Que elijáis Un personaje Que no tenga El color Que habéis elegido De fondo Es decir Si el muñeco Es de color verde Usar un fondo azul Si el muñeco Es de color rojo O de cualquier otro color Podéis usar Un fondo verde Y lo mismo pasa Con el color rojo Yo aquí Dice los tres colores Que son Los colores Más fáciles de quitar Rojo, verde y azul Pero podéis usar Incluso negro Podéis usar amarillo Cualquier color Que querréis hacer Desaparecer Lo podéis hacer Desaparecer Sin problemas Entonces Como os decía Me gustaría Ya sabéis Que podéis mandar A nuestro mail Y también A los teléfonos De Jaime y mío Vuestros videos Para que luego Nosotros le hagamos La postproducción O si veis El próximo El próximo vídeo De cómo hacer Cómo quitar el fondo Que como os decía Os lo voy a colgar Muy pronto Que os animéis En casa A hacerlo Hay una aplicación Que se llama KineMaster Esta aplicación La hemos empezado A usar este año En los talleres Algunos de vosotros Ya la conocéis Con otros Estábamos empezando A verlo También vamos A colgar Un tutorial Sobre cómo utilizar La aplicación KineMaster Pero de todas formas Para ir comenzando Podéis empezar Por montar Vuestro pequeño estudio De Green Skin En algún lugar De vuestra habitación Si es posible Y lo podéis dejar Durante varios días Mucho mejor Porque de esa manera Primero lo montáis Y luego Pues vais pensando En una idea Muy breve De una animación Yo usé Como os mostraba Estos Estos Títeres de dedo Pero podéis usar Vuestros propios muñecos Y los que sabéis Hacer animaciones Que casi todos Ya sabéis Hacer animaciones También podéis hacer Una animación Y luego buscar El fondo digital Para aplicarlo ¿Vale? Pues entonces Hasta aquí llegamos Hoy Sinceramente Os mando un saludo Muy grande Para todos Espero sinceramente Que nos podamos Volver a ver Antes de que acabe El curso Algo que todavía No lo sabemos Porque Nos han comunicado Que va a pasar Con las clases Si hay la posibilidad De que nos veamos Unos días Antes de terminar Del curso Sería genial Porque de esa manera Podríamos hacer Una gran fiesta De despedida Del curso Si no es así Nos seguiremos Conectando A través De los teléfonos Nuestros Del whatsapp Y también A través del mail Y por supuesto A través de nuestro Canal de youtube Kids in black Donde colgamos Todos vuestros Trabajos del año Y donde seguiremos Colgando los trabajos Que estáis haciendo Ahora Para los especiales Me quedo en casa Vale Para los especiales Me quedo en casa Estamos Por terminar El tercer capítulo Hemos recibido Muchas animaciones Vuestras Muy buenas Enhorabuena chicos Pero también Los invito Los invito